Saludos, yo soy Miguel Ángel Estamos aquí en las montañas de Colorado Está bien fresco por acá Vean cómo está el río que pasa por acá cerca Ya está congelándose Saludos ¿Qué les parece el panorama? Hoy les traemos algo nuevo Hace dos años vine por acá a tomar un video En ese entonces eran pocos los suscriptores Ahora ya somos más Gracias por el apoyo Estoy haciendo esto para que conozcan el bonito estado de Colorado Vamos de camino a la ciudad de Central City Central City es un lugar como que fuera Las Vegas Hay muchos casinos y hoteles También restaurantes y buffets ¿Qué les parece el panorama? Bonito, esos pinos están buenos para ponerlos allá En el patio de la casa para adornarlos No nos alcanza la vista para ver todo este paredón Para arriba, para arriba, para arriba, para abajo ¡Feliz Navidad a todos! Ahora ya está la familia tomándose fotografías Miren la belleza de la naturaleza ¡Peligrosa! Miren la montaña, la altura de la montaña ¡Muuu! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Feliz Navidad a todos! Donde quiera que estén un fuerte abrazo Yo soy Miguel Ángel Es un placer para mí hacer esta clase de videos Para que conozcan el bonito estado de Colorado Hoy por la noche va a caer una nevada El día de hoy nos tomamos libre Para poder salir con la familia A disfrutar un rato del esparcimiento Vamos a ir un poco más arriba Vamos a hacer más videos Muy bonito Lástima que no hemos visto algunas cabras Algunos venados Porque estas son las áreas de donde están los animales salvajes Por el momento es todo lo que tenemos Y esperamos que les guste Vamos a ir hacia arriba Los dejamos para un siguiente video ¡Hasta luego!